Incluso hasta el árbitro, don Néstor Mondría. La verdad que se analizó antes con la gente de la administración del estadio y vimos que la cancha estaba en condiciones para jugar el partido. A pesar de la lluvia, los elencos de Cobreloa y Guachipato salieron a la cancha a ganar, pero en especial los mineros que estaban optimistas. ¿Cómo se encuentra por el partido? Mojadísimo. ¿Qué resultado esperas? Vamos a ver lo que diga aquí. Esperamos ganar nosotros. Se inicia el encuentro ante sacrificados 1.400 hinchas. Con valentía, el arquero de los Nortinos bloqueó la remetida de Raúl Duarte. Pero ese mismo ímpetu hizo que José Luis Campi se lesionara y fuera la única baja del partido. Ingresó el meta Alex Whitley. Inmediatamente este fue puesto a prueba. En un contragolpe, Raúl Duarte habilita a Pablo Caballero, quien disputa y provoca la tajada de Whitley. Más tarde, la oportunidad fue para Cobreloa. Marcelo Miranda remata. Ángelo Merelo falla en la contención. Rubén Vallejo dispara y convierte el 1 a 0 para los loinos. Antes de finalizar el primer tiempo, Guachipato iba en busca de la igualdad. En el segundo tiempo, hubo un gol anulado a favor de Guachipato. Juan Carlos Ramírez habilita a Horacio del Valle, quien da un pase a Raúl Duarte. Este convierte, pero inexplicablemente el guardalínea levanta la bandera y anula el tanto. Más tarde, el empuje de los mineros tuvo resultados positivos. Donoso habilita a Ibar, quien centra el balón. Rubén Vallejos es el encargado de dejar el marcador 2 a 0. Luis Ceballos ejecuta este tiro libre y convierte el resultado parcial 2 a 1. Guachipato sigue intentando y se calienta los ánimos. Debido a algunos comentarios en contra del guardalínea, es expulsado Luis Ceballos de Guachipato. ¿Qué millón te merece la expulsión? Horrible, ¿qué te digo? Horrible, todo... Cada vez que vienen los árbitros acá, los linemen siempre nos perjudican. Más tarde, casi al terminar el encuentro, Juan Carlos Ramírez le comete falta a Marcelo Miranda de Cogroloa. Él mismo ejecuta y Jorge Gómez convierte el 3 a 1 para los nortinos. Lindo partido, la cancha no está en buenas condiciones. Pero creo que hoy ganó un mejor por el lado de un gran equipo. No por eso nosotros vamos a ser menos. Tiene buenos jugadores y merece estar donde está. Importante, importante haber jugado en una cancha difícil y haber seguido obteniendo buenos resultados. Y sí, creo que en la medida que sigamos así podemos hacer algo importante. Estoy contentísimo por los goles y contento por el resultado.